Esta noche es diferente, tu ausencia se siente tan fuerte Yo no puedo sacarte de mi mente, aunque intente no se puede Ya no soporto que estés tan lejos, veo tu imagen hasta en mi reflejo Como te amo, es demasiado, no puedo ser si no estás a mi lado Como te siento, esto es eterno, si no te tengo mi vida es un infierno No te miento, no te miento He tratado pensar en otra cosa, pero ese aroma a pétalo de rosa Me han llevado a sentir esta locura, de no poder dormir sin tu ternura Ya no soporto que estés tan lejos, veo tu imagen hasta en mi reflejo Como te amo, es demasiado, no puedo ser si no estás a mi lado Como te siento, esto es eterno, si no te tengo mi vida es un infierno Como te siento, esto es eterno, si no te tengo mi vida es un infierno Como te amo, es demasiado, no puedo ser si no estás a mi lado Como te siento, esto es eterno, si no te tengo mi vida es un infierno Como te siento, no te siento, no te siento, no te siento